El vencimiento de deuda más cercana del gobierno es el pago de 800 millones de dólares que tienen como plazo enero de 2023. Una deuda adquirida en octubre de 2002 y febrero de 2003 en la administración del expresidente Francisco Flores. En estos últimos 20 años, los gobiernos han pagado los intereses de esa deuda y en enero se debe saldar el monto adquirido en esa emisión. Entre las deudas más importantes también están otros 800 millones en eurobonos emitidos durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes y cuyo vencimiento está previsto para 2025. Entendemos por qué en el pasado nunca hubo un decreto de este tipo, porque jamás hubo preocupación por la situación de las finanzas públicas. Nunca se interesaron en realmente gestionarla de manera adecuada los fondos de los salvadoreños, sino que se dedicaron a emitir deuda a diestra y siniestra y sin ninguna planificación. Por eso nos han tocado los vencimientos tan cercanos y ahora nos corresponde a nosotros, como gestión del presidente Bukele, corregir los errores que cometieron. Hasta junio de este 2022, la deuda total del Salvador superaba los 23 mil millones de dólares. En el último año, de acuerdo a economistas, la emisión de la misma ha crecido en más de un 5%. A junio de 2022, el saldo de la deuda en El Salvador ha alcanzado los 23 mil 488 millones de dólares. Solo en el último año, la deuda pública ha crecido un 5.4% más, es decir, mil 196.9 millones de dólares. El monto de la deuda pública de El Salvador representa más del 80% de lo que el país produce en el año. Es decir, que de cada dólar que ingresa a Hacienda, al menos 80 centavos van para el pago de deuda. Para El Noticiero, Raquel Herrera.